Y hace unos minutos nuestra producción logró localizar a Roberto Palazuelos, quien por primera vez aquí en la mesa caliente le va a responder a Margarita Portillo, la viuda de Andrés García, después de que Margarita publicara hace algunos días un video en donde Andrés dejaba a Palazuelos no muy bien parado. Aquí la fuerte declaración y respuesta de Roberto a la viuda del hombre, que para muchos significaba en la vida de Roberto su padre. Vean ustedes. Mira, de entrada ese video, ese no era Andrés ya. Ahí Andrés ya lo tenían empastillado, lo tenían drogado y ella lo tenían secuestrado, envenenándolo en contra de toda la gente que estaba en el testamento. Que ahí me tocó la mala suerte a mí, ¿no? Qué increíble que ella sabía que estaba haciendo algo mal, que hasta preparó ese video y lo tenía ahí para soltarlo cuando Andrés muerto. Ahora, yo no le estoy haciendo nada a Margarita, es su familia. La que va a proceder legalmente. Yo en lo personal, con el testamento que yo tengo, en el que yo soy albaceo, albacea, perdón, no estoy tomando ninguna acción, no me interesa. O sea, que él sí es la albacea. Sí, sí. Y él está diciendo en este momento que no le interesa, que no va a tomar ninguna acción, pero por su condición de albacea va a tener que tomar algunas decisiones. Yo creo que Roberto no tiene ninguna necesidad. Exacto. No va a pelear ningún dinero, ni ninguna finca, ni ninguna nada. Recuerdo perfectamente cuando Andrés, que lo amaba profundamente también, y hay que ser sinceros, al final de la vida de Andrés no tenían la mejor relación, pero se quisieron mucho. Yo fui testigo de eso. Margarita también lo sabe. Y yo creo que lo único que tendríamos que especificar aquí es que se haga justicia y que se repartan las cosas de Andrés como él verdaderamente lo dispuso. Y Margarita es su viuda y lo cuidó también. Entonces, no podemos olvidar eso. Pero me imagino que estarán esperando cuando él se refiere a que la familia decida a qué es lo que va a pasar y también qué es lo que va a pasar con lo de que el matrimonio, el que tiene validez, el anterior y eso. Esa es la clave que nosotros mencionamos aquí la semana pasada, que supuestamente Palazuelos también había informado de que él se había casado con dos personas a la vez y todo eso se va a revelar. Pero aquí hay algo muy extraño porque Palazuelos está diciendo que es el albacea. Por eso, Roberto, por eso queríamos hablar contigo en vivo. Y ojalá que lo podamos hacer. Porque aquí hay algo bien extraño. Él dice que él es el albacea, pero la última vez que nosotras platicamos con Andrés, Andrés nos dijo que Roberto estaba fuera del testamento cuando lo tuvimos aquí en la mesa, Caliente. Pero una cosa es fuera del testamento, que él no va a recibir nada y otra cosa es ser el albacea. Sí, pero estás peleado con Andrés. Entonces, ¿cómo lo va a dejar a Roberto de albacea? No sé. Me explico. Es bien extraño aquí. Es el caso de que se va a hacer lo que diga el testamento. Oh, my God. Eso es lo que se tiene que hacer. ¿Cuál testamento? El último. Porque los testamentos se pueden cambiar. Sí. Exactamente. Lo cual mucha gente hace.